En este caso, ustedes saben que el Ministerio Público está tratando de llevar oficinas de la justicia a las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, como segundo plan, es que las ciudades más importantes, más populosas del país, cuenten con una oficina en las periferias, allí donde exista una Fiscalía Federal. ¿A dónde se va a instalar? Se va a instalar en un merendero, que es el que vamos ahora, ahí al lado del puente Malvinas-Argentinas. Y se va a hacer con un esfuerzo conjunto de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto y de la Iglesia Católica de aquí de Río Cuarto. Casi todas las experiencias de acceso a la justicia las estamos haciendo en conjunto con la Iglesia Católica. En el caso de la Ciudad de Córdoba, con el Mariano Oberlín, que es el cura del barrio Müller-Maldonado. En el caso de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los curas. Estamos atendiéndose en parroquias e instalando oficinas adyacentes, por lo general, a las iglesias que están en los barrios. ¿Esto quiere decir que la justicia no está llegando a todos? ¿Es decir, a los sectores vulnerables no llega la justicia? Es un proceso de construcción. La justicia, en este caso, que representa el Ministerio Público Fiscal de la Nación, está buscando llegar a la mayor cantidad de barrios donde existen situaciones de alejamiento, por lo general, de los palacios de justicia, por lo general, lo que nosotros evaluamos como necesidades legales insatisfechas y donde, obviamente, existe una necesidad de proyectar situaciones que para el Ministerio Público son centrales. Esos ejes son la trata de personas, el narcotráfico, los delitos medioambientales, la violencia de género y la violencia institucional. Esos son los ejes centrales para nosotros, que somos un Ministerio Público Federal, es decir, los delitos que nos interesan. Nosotros creemos, y ese es un poco el trabajo que venimos haciendo y el criterio que utilizamos, que allí donde existe pobreza, vulnerabilidad, las organizaciones criminales, por lo general, se mueven con mayor facilidad porque el Estado no está.